¿Y qué dice Leonela? Nada. ¿No le han preguntado? Ella va a hacer lo que decida su madre. Entonces, no le importa echarlo todo por la borda. El matrimonio, a mí. Otto, espera. Es que esa condición que te has puesto, lo que tú exiges, es... es demasiado fuerte, ¿no? Es lo más razonable, Homero. Es la única salida que tiene esta situación. Mira, el problema es Estela. Todos sabemos que ella no va a aceptar. ¿Ah? ¿Ah? Entonces se supone que sea yo quien acepte todo. Vamos, Otto. ¿Por qué no eres un poquito más flexible en tu actitud? Ahora lo principal... No pierda el tiempo, Joaquín. Yo no voy a ceder. Ya cedí bastante, ¿no? Pero, Otto, mira... ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué quieren? ¿Que sea un mártir, que lo soporte todo? No. Yo quiero a Leonela. Ya dije que a pesar de todo, la acepto como esposa. Pero lo otro, no me lo cargo. No me da la gana. Otto, no te pongan para el criado, ¿quieres? Es que ya se acabó la paciencia, lo siento. Me voy. Espera, espera. Sabes, tenemos que buscar un arreglo. Comprende, Otto, el tiempo está pasando. Se acerca la hora fijada para la ceremonia. Ya debíamos de empezar a vestirlo y estamos aquí, discutiendo. Bueno, yo vine con la mejor voluntad, dispuesto a resolver todo y evitar que trascendiera esta situación tan desagradable. Pero ustedes quieren imponerme una cosa que yo no puedo aceptar. Es que sería horrible que esa boda no se realizara. Está en juego el buen nombre de mi familia, la reputación de mi hija. Que ella acepte lo que le pido. Que se lo imponga a su madre. Pero no hay tiempo. Tomaría tiempo convencer a Estela, ¿no lo ves? Bueno, pues. Lo siento. Otto, lo que yo te iba a proponer es lo más indicado. ¿Qué? Cásate hoy con Leonela. Y la otra cuestión se resuelve después. No. Vamos, ser razonable, hombre. Así detenemos momentáneamente esta catástrofe. ¿Y luego? Y si luego no se resuelve nada, Joaquín. Leonela me tiene que prometer ya, ahora mismo. Y se hará como yo diga. Pero Otto, por favor. Lo siento. Denle ese recado de mi parte. Si está de acuerdo, que me llame. Hasta las cinco tengo tiempo de disfrazarme de novio feliz y esperarla en el altar. Permiso. Hola. ¿Qué tal? Mira, no hemos conversado después de... Mira, mejor me dices lo que piensas de mí clarito y directo. Es peor que se lo callen. No te quiero agobiar más, Pedro Luis. Claro que enterarme de lo que hiciste no fue nada agradable para mí. Pero lo hiciste. ¿Y qué se hace? Eres mi hermano. No te voy a pegar contra la pared. Después de todo... Cualquiera mete la pata. Tengo que ir. Pero... Mira. No vayas allá. ¿Qué tienes que hacer allí? Tengo que ir. Rafael, tengo que ir. Tengo que convencerme. Tengo que ver para sacarme esto de aquí adentro. ¿Quieres que te acompañe? Prefiero estar solo. ¿Se fue? Sí. Claro. Para verla por última vez. Sufrir por ella. No, ya me está dando cosas a esa mujer que lo hace sufrir tanto. No, ya me está dando cosas a mi lado. No, ya me gusta. Bueno, parece que vamos a tener que esperar un buen rato Como una hora Lo que pasa es que llegamos muy temprano Miren, somos casi los primeros en llegar Ahí viene gente Ah, son los papás de Otto Pero Otto no viene con ellos No, mi amor, él vive solo Tiene un departamento de solteros ¿No bella? Sí Hola, qué damas tan bellas Hola ¿Qué tal? Bueno, aquí muy puntuales Ojalá los demás también lo sean ¿Y el novio crees bien, eh? Debe estar al llegar Lo estaba llamando, pero no me comuniqué También lo hice con la casa de Leonela Pero imposible Este teléfono ha estado ocupado todo el día Bueno, sí, a nosotras nos pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, Otto sabe que tiene que estar aquí temprano Para recibir a los invitados Es muy duro para mí mantenerme firme, Leonela Ojalá me comprendas Di algo, hija ¿Para qué, mamá? ¿Qué quieres que te diga? No sé Pero me estás dejando que sea yo la que tome esta decisión Una decisión Una decisión que Te afecta tanto Que significa tanto en tu vida Ya la tomaste Pero lo hice sin consultar contigo Sin preguntarte Pues parece que no era necesario ¿Me consideras injusta? No he dicho eso Solo que tú dijiste lo que teníamos que hacer Y eso es lo que se hará ¿Para qué hablar? Y hablar Y atormentarlos más Hija Yo sé a lo que te expongo Esa boda suspendida va a ser motivo de escándalo Serás objeto de hechizos, murmuraciones Estarás en la boca de todo el mundo ¿Quién sabe las cosas que inventan de ti? Por favor, mamá ¿Tú crees que una madre puede querer eso para una hija? Es como te hemos criado Dándote siempre lo mejor Protegeándote Cuidando que no tuvieras en tu vida Ni el más pequeñito sufrimiento Tal vez eso es lo peor No sé cómo soportar Además está en juego tu futuro Tu dicha Otto no se va a casar contigo si tienes ese hijo Únicamente te hará su esposa Si le prometes que esa criatura no nacerá Cállate, mamá Pero es tu hijo, Leonela Tu hijo ¿Cómo vas a arrancarlo de ti? Cállate, mamá Cállate, cállate No, hija Música Música Perdóname Perdóname, mi hija No llores así No llores No llores Yo no quiero sacrificarte Y sé que lo estoy haciendo. Estoy poniendo a ese ser que aún no ha nacido por encima de ti. ¿Qué va a hacer, Leonela? ¿Por fin se casa? No. Ah, bueno. Por la forma en que entraste, pensé que esa muchacha había reaccionado. Que no se había dejado convencer por ti. Si lo conseguiste, o sea que vienes a cara de disgusto. ¿Crees que puedo sentirme feliz por haberla convencido? ¿Crees que puedo alegrarme? Te has salido con la tuya, ¿no? En todo caso es una victoria muy amarga. Porque yo sé lo que le espera a mi hija. Yo sé la cruz que he hecho sobre sus hombros. Así es. La estás convirtiendo en una mártir. La estás lanzando a la jaula de los leones para que la devoren. Y eso, a pesar de tus alardes de buena madre. Estoy tratando de escoger el camino menos doloroso. Mentira, Estela. Te engañas para justificarte a ti misma. Eso no es verdad. Con esto, no solo le estás frustrando el matrimonio a Leonela, sino que la expones al desprestigio. En cuestión de horas.